Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y palompié nos espera. Gracias. 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 Un pase fuerte hacia adelante. El balón ha sido rechazado. Valdés. Tiene un largo trazo hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y juegan hacia adelante. Se emplea a fondo en el costado. Centro al corazón del área. Busca su delantero. La defensa tiene que replegarse. Policía a fondo. No se lo hizo. ¡Aquina! ¡Seguro al común! ¡Esta es la buena! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Aquina! 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 ¡Enorme cabezazo! ¡Milagroso aumenta el... ¡Le pegó directo! ¡Intentaron sorprender para abajo! ¡No podrán ir más lejos! ¡La maneja en largo! ¡Aquino! Inicia una carrera por la banda izquierda. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Tiene una gran opción de disparo! ¡Valvez! ¡Es una buena oportunidad esta! ¡Un despeje, digamos decente! ¡Layun! ¡Valdés! ¡Aquí hay mucho! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Esta es la gloria del fútbol! ¡Un gol justo antes del descanso es vital! ¡Ese balón quedó para cualquiera! ¡Y es de la terminión jugando! ¡Todo el crédito para el delantero! ¡Bueno! ¡Y la defensiva en dónde andaba! ¡Bienvenido el empate, muchachos! ¡Bienvenido el empate, muchachos! ¡Ahora irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate! ¡Se cae de hambre! ¡Y la tiene y se abre un espacio! ¡Valdés! ¡Y va para adelante! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡El árbitro pita es el final del primer tiempo! ¡Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones! ¡Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad! ¡Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido! ¡El resultado va uno a uno! Espíritu de equipo y nunca darse por vencido. Esa es la actitud que indudablemente quieren ver todos los aficionados de sus jugadores. ¡Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones! ¡Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad! ¡Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido! ¡El resultado va uno a uno! ¡Club América da inicio al segundo tiempo! ¡Club América debería sentirse bien por su desempeño! ¡El marcador no lo avala! ¡Pero si juega con enjundia y propósito no pueden darse el lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo! ¡Metió la pierna con todo! ¡Y ahora ya tiene la pelota! ¡Una carrera que promete por el lado derecho! ¡Intenta filtrar! ¡Esto se llama magia señores! ¡Qué desborde! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Fierrazo descomunal! ¿A dónde le pegó este muchacho? ¡Justo enfrente de la portería nefasto! ¡Aquino! ¡No irán más lejos! ¡Topan con Paré! ¡Valvez! ¡Puede convertirnos aquí! ¡Lo intentó solo pero sin éxito! ¡Al final nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a Portería! ¡La alternativa ahora pasa para ellos! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien! ¡Le pega a Portería! ¡Aquino! ¡Y salen con velocidad de vértigo! ¡Están a punto de abrir el candado del partido! ¡Valvez! ¡Se metió en camisa de once varas y se marcó el tiro libre! ¡Valvez! ¡Valvez! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Recibe el balón! ¡Será esta la buena o no! ¡Recibe el pase en el área! ¡Está en fuera de lugar! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Y aquí viene la caballería completa! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Dentro del área está bajo! ¡Qué barrido! ¡Pudo escapar de una jugada de mucho peligro! ¡Muy buena jugada! ¡Muy buena barrida! ¡La hizo correctamente bajo muchísima presión! ¡Busca su delantero! ¡Busca su delantero! ¡Busca su delantero! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Sale y es saque de puerta! ¡Y ahí viene otro cambio más! ¡La patea hacia adelante! ¡Busca colarla! ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡Alejado en el peligro con la rápida acción del defensa! ¡Busca corner! ¡Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo! ¡Alejado en el peligro! 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 ¡La juega hacia el extremo! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡La mete por ahí! ¡Lanza el balón al centro! Esta va a ser su última, su última oportunidad Llora Tonto Santos Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Intenta filtrar Salió y es aquelateral Miguel Lallun Intenta una incursión por la derecha La mete por ahí Esto termina en dispara al arco Gol Increíble como perfora la red Esto pone el listón más arriba que nunca ¡Qué golazo! La verdad lo hizo muy bien Aprovechó perfectamente el mano a mano Mostró el verdadero instinto Que tiene un delantero en este tipo de definiciones Frente al porter El final de este partido nos tiene con los pelos de punta Bueno, usted no doctor Me pregunto si habrá más emociones Este es un placer absoluto Se emplea a fondo en el costado Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Y suena el silbato Y suena el silbato El partido ha terminado Tuvieron tres cosas Paciencia, tenacidad y madurez No bajaron nunca los brazos Siguieron presionando Y al final tuvieron su recompensa Club América Dejaron muy en claro que nada les valía más que el triunfo Este tipo de duelos siempre son complejos Y no es solo cuestión de forma, clase o estilo Es acerca del orgullo Y los jugadores hoy lo manifestaron de forma impecable ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura Gracias por su preferencia Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martidoli Gracias por ver el video